Estoy mirando hacia atrás, intentando adivinar cuál fue el motivo por haberme traicionado Si lo que pude te lo di, si mi cariño te ofrecí Tanto te amé, tanto sentí que yo jamás lo debí Canción porteña, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción malema, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, solloza de pasión Hay a quien le gusta que todos la nombren Por una guitarra y un bombo legüero Hay a quien le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombro en mi canto Monteros Hay a quien le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombro en mi canto Monteros Y más dulce que tus maravos Son las líneas que hay en tu pueblo Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supiera de mis tristezas Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos quedas Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi cintura Y las bocas de huronas que quedan ya Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas olas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja tarde donde me cobijo Tuya es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Tal vez brotó en mi pello Un latente sentimiento Que el corazón mi abuelo le ha grabado Como a fuego Y en noches de guitarriada La furia de la herencia fue quemando madrugadas ¿Qué hacen aquí estas javiotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Entre piedras y rincón En este río marrón ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí estos amantes? En este lugar ¿Qué hacen aquí? Entre hierbas y cantor En este parque de amor ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí lejos de la razón? ¿Qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo? Hundo mis manos en la tierra Y el sol se mete por mis venas Diciendo estás tocando el vientre De nuestra madre eterna y buena De nuestra madre eterna y buena Te vi, no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba repiqueteadita Vengo de un mundo marrón De la unión de la luna y el sol Yo vengo de un encuentro ancestral Soy la chispa de un sueño de amor Yo vengo de un encuentro ancestral Soy la chispa de un sueño de amor En la mirada de mis viejos Brilla mi infancia feliz Yo sé que alguna vez perderé El camino para regresar Entonces hoy un hombre seré Aquel niño con ellos se irá Y se abrió el amor Como una gaviota en el mar Y brotó una luz De esperanza y paz Todo puede ser Cuando a la ilusión Le sumamos fe Y el amor de dos Vuela que vuela mi canción Canta que canta el corazón Hay una flor abriéndose Y un niño por nacer Tal vez no venga con el pan Ni la ramita de laurel Pero vendrá para alegrar En lunas de albahaca y miel Morí a la tarde apurada En Santa Cruz Hoy que estamos frente a frente Y cara a cara Cuéntame Cuéntame Qué 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 pasó Qué pasó Qué pasó Perdón Perdón Yo te pido perdón Yo no sé si ese día Ya mi padre no estaba Perdón Supe que estabas cansada Y nunca imaginé Lo que en el cuarto pasaba Mamá 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 Que solo me voy quedando Mi viejo tunal Oyendo cantar al río Para el carnaval Si yo me voy Conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí Lejos de aquí Yo no seré yo Déjenme estar De solo estar Viendo el sol crecer Yo quiero ver en mi país El amanecer Soy pa' durar Soy pa' durar Como el maíz Simple y cereal Soy pa' durar Porque yo sé Pasar y pisar Si es por saber De dónde soy Soy de animaná Soy de animaná Soy de animaná Soy de animaná Y yo no tengo más ropa Que estas bombachas Y hoy no tengo más ropa Que estas bombachas Y estas tuchutas viejas Que eran de tata Indio Topa Sombra grande de la selva Pobre Topa reducido Dueño antiguo de las flechas Yo lo encontré con unas cajas de cartón entre las manos Él me miró, me acarició y ya nomás fuimos hermanos Del basural, como un buen perro, lo seguía hasta el rancho Me puse un nombre que era malevo y se mandó un trago Ay, qué amarga es la vida Dijo el Pablo una vez Éramos como dos perros ¿Qué le vamos a hacer? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.